Hola a todos, hoy os voy a dar una lista de los 5 mejores ebooks del mercado en relación calidad-precio. Analizaré las características de cada uno de ellos, yendo desde el más económico hasta el más profesional para que tengáis diversas opciones. Además, podéis encontrar mucha más información sobre estos productos o sobre cualquier tipo de producto en nuestra web de comparativas oficial Compra con Altolo. Aquí podrás encontrar diversas categorías y miles de comparativas para todo lo que necesites. Para terminar con la introducción, recordaros también que tenéis el enlace a nuestra web y los enlaces directos a Amazon para todos los productos mencionados en este vídeo en la descripción y en comentario fijado. Ahora sí que sí, ¡comenzamos! En nuestro Top 5 de hoy encontramos el Pocketbook Touch Luxe 5. Este bug cuenta con la pantalla táctil de 6 pulgadas con tecnología e-ink carta HD y una resolución de 1024 x 758 píxeles. Tiene 8 GB de memoria interna y es ampliable mediante una ranura microSD. Además, cuenta con la función Smart Light, que ajusta automáticamente la intensidad de la luz según tus condiciones de iluminación. Su diseño en color rojo ruby red le da un toque elegante. Es una opción ideal para aquellos que buscan una experiencia de lectura cómoda y versátil. Continuando con nuestro Top 4 de hoy encontramos el e-book SPC Dickens Light 2. Este bug destaca por su pantalla retroiluminada con 6 niveles de intensidad de luz, lo que permite una lectura cómoda en diferentes condiciones de iluminación. Su diseño ligero y fino lo hace fácil de transportar. También cuenta con teclas frontales para una navegación sencilla y se puede utilizar tanto en posición vertical como horizontal. Además, su batería tiene una autonomía de aproximadamente un mes, por lo que lo hace una opción conveniente para aquellos que buscan un e-book práctico, fácil de usar y además que tenga una gran autonomía. Continuando con nuestro Top 3 de hoy encontramos el e-book Kobo Nia. Este e-reader ofrece una pantalla táctil antirreflejos de 6 pulgadas con tecnología carta e ink y brillo ajustable. Tiene 8 GB de almacenamiento interno y es compatible con una amplia variedad de formatos de lectura, como EPUB, PDF, MOBI, TXT y mucho más. Además, cuenta con conectividad Wi-Fi que permite descargar libros directamente en el dispositivo. Es una opción perfecta para aquellos que buscan un e-book con una pantalla de alta calidad y una experiencia de lectura personalizada. Continuando con nuestro Top 2 de hoy encontramos el e-book Worteck Escriba 195 Red. Este e-book cuenta con una pantalla e-ink pair de 6 pulgadas con una resolución de 1024 x 758 píxeles, que permite una lectura clara y nítida. Tiene una capacidad de almacenamiento de más de 4.000 libros, lo que te permite llevar una amplia biblioteca en un solo dispositivo. Su diseño con textura engomada proporciona un agarre cómodo, por lo que es una opción perfecta para aquellos que buscan un e-book económico y funcional con una gran capacidad de almacenamiento. Y por último, continuando con nuestro Top 1 de hoy encontramos el e-book más popular de todos, que es el Kindle modelo de 2022. El Kindle más compacto y ligero de 2022 ofrece una pantalla de alta resolución de 300 píxeles y 6 pulgadas para una lectura nítida y sin reflejo. Tiene el doble de almacenamiento en comparación con los modelos anteriores, lo que permite guardar miles de libros. Además, destaca por su facilidad de uso y navegación intuitiva. Viene en color negro y, por otro lado, también está libre de publicidad. Es una opción ideal para aquellos que buscan la experiencia de lectura definitiva con un dispositivo de una gran confianza. Así que para concluir, tras haber analizado los 5 e-books que hemos traído hoy, podríamos afirmar que el Top 5, el Pocketbook Touch Luxe 5, es ideal para aquellos que buscan una pantalla de alta calidad y una experiencia de lectura cómoda a un precio muy asequible. Nuestro Top 4 de hoy es conveniente para aquellos que necesitan un e-book ligero y fácil de usar. Nuestro Top 3, el Kobonia, es perfecto para aquellos que buscan opciones de personalización y además conectividad Wi-Fi. Por otro lado, nuestro Top 2 de hoy, el Wortex e-book Escriba 195 Red, es una opción económica con una gran capacidad de almacenamiento, ya que te permite guardar numerosos libros. Y por último, el Top 1, el Kindle, es el mejor para aquellos que buscan un e-book compacto, ligero y de confianza. Así que nada, este sería el final del vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Por otro lado, ya sabéis que podéis dejar vuestro comentario si tenéis alguna duda, si tenéis alguno de estos e-books, si queréis opinar. Por otro lado, no olvidéis suscribiros al canal para dar apoyo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.